Saludos a todas y a todos. Sigo con la serie de publicaciones de los docentes de la Facultad de Ciencia de Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi universidad, mi facultad. Esta tarde, en este momento, quiero presentarles esta obra de la maestra Juana Encarnación, que es la actual vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación y que es un estudio sobre los programas de doctorado en la República Dominicana. Un estudio, una investigación bastante interesante sobre los programas que se realizan en nuestro país para formar en el grado de doctorado a diferentes profesionales que, en verdad, ameritan de mayores niveles de conocimientos, de mayores niveles de formación en el ámbito de la investigación y que tienen que ser programas bastante estructurados, con un nivel muy alto y con unos resultados también bastante alto porque poseer un doctorado es ya un nivel que amerita de muchas lecturas, de mucha formación, de investigación y del desarrollo de diversos esquemas de estudios que a veces uno piensa que así un doctor, una doctora, pero es un nivel muy, muy superior. Esta investigación, pues este es el informe de una investigación que realizara nuestra querida maestra Juana Encarnación. Ella aquí realmente analiza de manera rigurosa cómo se forman los doctores en nuestro país y cómo se estructura un programa de formación. Como mayormente los informes de investigación contienen una introducción, una revisión de la literatura, siempre hay que conocer qué se ha escrito, qué se ha dicho, aunque yo creo que en este tema, pues probablemente no hubiera muchos antecedentes a nivel literario, está también la metodología, esto es sumamente importante. La metodología que se usa para hacer una investigación es la base, es el fundamento y es lo que en verdad prevé que se puedan obtener resultados científicos, resultados de calidad. Entonces, la metodología, en el capítulo 4 están los resultados ya de esa investigación y la discusión de toda la información recogida, que también son análisis, son interpretaciones. Y por último, los últimos dos renglones de la obra, hay una serie de apéndices o anexos bastante importantes que ayudan muchísimo a comprender el valor de la investigación y también las tablas que se elaboran para hacer los análisis de la investigación. La obra fue publicada en el año 2017, como he resellado e invitado a conocer otras obras de la maestra Juana Encarnación, pues la maestra tiene una alta formación académica, tiene un doctorado en educación, concentración, liderazgo y currículum de la Universidad Nova Scotia University de Miami, Florida. Es doctora en psicología de la educación y desarrollo de la Universidad de Valencia, España. Tiene una maestría en psicología escolar, tiene una maestría en terapia familiar, posgrado en administración y supervisión escolar, posgrado experta universitaria en entornos virtuales de aprendizaje de una universidad de Argentina. Y también su formación básica es licenciada en educación, mención preescolar y primaria en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esta obra, pues, que es un informe de investigación, es sumamente valiosa, tiene datos de mucho interés y tiene unos resultados que pueden ser de mucho valor para conocer la confección y el análisis de los programas de doctorado en nuestro país. Les invito a conocer la obra de nuestra maestra Juana Encarnación.